La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo y en qué grupo iba a quedar Qatar. Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos a todos los oyentes. Desde frente a frente, esta nuestra cita diaria, después de las once de la mañana, cita diaria con Marino Millán, después de las once de la mañana, de lunes a viernes, vamos hasta las doce del día para conversar de fútbol, de deportes, de noticias en general. Lunes a viernes, estamos en M3 Producciones, M3 Estéreo y a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. El sábado a las once de la mañana, estamos en nuestro canal de YouTube, en Frente a Frente TV, a las once de la mañana, en el canal de YouTube de M3 Producciones y de colombiasports.net. Estamos en el Frente a Frente con Marino Millán. Un placer y un saludo muy especial desde Cali y Bogotá para todas las emisoras que ya Marino relacionó, para nuestra emisora en Cali, Salsa Estéreo, que nos acompaña en el 93.7, también para todas, pero para todas las personas que luego llegarán a través de las diferentes plataformas a escuchar nuestro espacio, la grabación de nuestro espacio a través del YouTube y a través del podcast en colombiasports.net y en M3 Producciones. Bueno, muchas noticias, don Marino, como siempre, tenemos muchas noticias para comenzar, pero muchas. La primera, pues lógicamente, vamos a comentar lo que pasó con el América y el equipo de la Universidad Católica anoche, pero hay una información que me llama la atención y que me salta de primera mano, Marino, y es que el Once Caldas ha confirmado tres jugadores de su plantilla con coronavirus, pero no sé si entre los tres jugadores haya la confirmación de una información que le leí a Esteban Jaramillo. Le doy crédito a Esteban, que es un hombre muy bien informado y un hombre muy cercano al Once Caldas de Manizales. Esteban Jaramillo ha manifestado en su cuenta de Twitter que Dairo Moreno ha aparecido con coronavirus. Es más, Esteban hace una serie de comentarios en relación a esa información, dice, dice Esteban Jaramillo, y entonces, la mentira tiene pies cortos, Dairo Moreno y su coronavirus, que todos negaron, contagiado anduvo de fiesta, promociones comerciales, salidas públicas, como si nada, las debilidades de los protocolos, que dirá la Di Mayor, Once Caldas nada dice, silencio, silencio. Entonces, me llama la atención esa información porque el Caldas ha anunciado tres jugadores de su plantilla y el Caldas tendrá que jugar con el Atlético Nacional. Sería el segundo partido para Nacional, ¿no?, que su rival enfrenta problemas de coronavirus. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Don Marino, ¿cómo le va? Bien, líder. Justamente lo tenía abierto aquí el trino, al que usted hace referencia y que le di RT, porque, pues, inmediatamente la hinchada americana se manifiesta, ¿no?, inmediatamente. Ese jugador, pues, se le estuvo ofreciendo a Tulio Gómez y finalmente, pues, se desechó la posibilidad. Hay gente que no mejora, ¿no? Sería por eso que el ídolo dijo en alguna oportunidad, ¡Ah, muchachos, no se componen! Seguramente fue por eso. Por ese tipo de personajes. Pero este asunto, mi estimado líder, esto no va a parar. Yo creo que ya tenemos que establecer una convivencia con el famoso coronavirus. Y yo le tengo hoy unos interrogantes al médico Arias muy claros, muy precisos. Porque, en algún momento, el médico Arias nos aclaró. Nos dijo que el alcohol como tal no servía para lo del coronavirus. ¿No? Fue muy claro en eso. Y me encuentro ahora, hermano, con que en toda parte se está funcionando con alcohol. Yo que estoy ahora utilizando el servicio público. Cada que me monto en un taxi, el conductor coge el atomizador ese o el spray y déle a esos asientos a rociarlos de alcohol. Me hace poner las manos, me echa alcohol en las manos. He llegado a muchos centros comerciales donde me hacen poner las manos y me echan alcohol. Y ahí, pues, dicen, no, alcohol 70%, 80%, no sé qué. Yo hasta donde sé, hasta donde recuerdo que me dijo el médico, o nos dijo el médico Arias acá, el alcohol genera una resequedad en las manos que termina inclusive, pues, hombre, agrietándole y toda esa cuestión. Entonces, yo sí quiero saber cuál es el efecto del alcohol. Es decir, ¿para qué sirve realmente el alcohol? Por aquí me deben escribir ahora que para bebérselo, sí, es otro tipo de alcohol, otro tipo de alcohol. Este del que estamos hablando, es el que estamos hablando, ¿para qué sirve, no? Ahora, que yo recuerde cuando uno de niño se caía, tenía raspones y todo eso, pues, con una mota de algodón, como dice doña Mercedes, le limpiaban a uno la laceración, la herida, la peladura, decíamos, ¿no? Con alcohol. Y bueno, y yo he encontrado otros usos en el alcohol. Pero, pues, esa efectividad de cara al coronavirus, me la tiene que explicar el médico. Porque te cuento que están despachados con ese alcohol por toda parte. Y entonces ahora, alcohol con glicerina, creo que dice, ¿no? ¿Glicerinado? Glicerinado. Entonces es como diciendo el que recipe que empata, porque entonces la glicerina como que es un humectante, y entonces como el alcohol te reseca las manos, entonces ahí viene el glicerinado. Ese es el tema que le tengo el médico hoy. ¿Por qué, viejo? Esto yo creo que hace mucho rato está detectado y sabemos perfectamente, ¿no? ¿Cuáles son las bases del concurso? Hasta donde sé la máxima protección contra ese virus se llama jabón. Jabón. Jabón y más jabón. ¿Sí? Ya se han explicado las causas. Sí, de cualquier marca. Jabón simplemente. Ya se han explicado las razones, ¿sí? Porque el virus posee una capa de grasa, entonces a través del alcohol se pierde esa cualidad que tiene el virus. Pero resulta que ahora el alcohol no lo metieron por toda parte. Y caray, huele un alcohol en todo, en todo, en todo el cuerpo. Y como te repito, líder, pues lo primero que me encuentro en los otros comerciales es un enorme aviso, ¿no? Alcohol al 70%, al 80% y todo el mundo. Y veo las damas también, veo las damas que sacan de su bolso, igualmente su cilindro, su frasquito ahí, su atomizador para echarse alcohol, echarse alcohol. Cuando esto es muy claro, mire, si uno después de darse la mano con una persona, de saludarse, inmediatamente los dos se lavaran las manos con jabón, podríamos darnos las manos con todo el mundo, sin ningún inconveniente, hasta donde he entendido. Entonces, esa es la inquietud que le quiero plantear al médico Arias. Sí. Para que de una vez, para que de una vez despejemos el asunto, porque te cuento que hoy, por ejemplo, ahí voy a mandar ahora a que me haga el favor aquí, Marisol, si es tan gentil de pasarme la crema que tengo de Lubridern, tengo una Lubridern ahí, porque tengo estas manos. Hermano, ni que trabajara con la rusa, ni que trabajara repellando, te digo honestamente, pues. Sí. No, no, es que de eso se han dicho muchas cosas hoy, pero que sea el médico, ahora a mí me llama la atención. Desde el comienzo me llamó la atención, pero no sé, esto se quedó así, pregunta también para el médico. Esto es un virus, esto es un virus, pero resulta que a uno le metieron la idea, yo no sé si será efectiva o no, de usar antibacterial. Una cosa es una bacteria y otra cosa es un virus. ¿O no te has dado cuenta de eso? Pero doctor, por favor, eso lo alcancé en el tercer semestre. Por eso, una cosa es una bacteria. No tengo ni idea, pero fue en el tercer semestre. Exacto, pero entonces una cosa es una bacteria y otra cosa es un virus. Entonces a uno le vendieron la idea de que había que usar antibacterial. Yo no lo he podido entender, pero yo lo uso. Ah, eso sí, yo me echo alcohol, jabón, antibacterial, de todo. ¿Por qué, hermano? Porque no hay que dar papaya. ¿Sí o no? No hay que dar papaya. Sí, claro, claro. Ahora, ahí me agrada mucho, me agrada mucho la gel esa antibacterial que no sirve porque no es una bacteria. Me agrada mucho porque, te repito, en este momento, y con esa mano de alcohol que me están tirando por todo lado, es que yo jamás pensé que mi hígado fuera, que mi mano fuera a recibir más alcohol que mi hígado. Y efectivamente, entonces sí me agrada la gel esa porque le da una suavidad a las manos. Suavidad, pues, que quizás es necesaria, pero es por la carga de alcohol que nos están boleando, viejo. Sí, sí. Bueno, el tema, mi querido Marino, para volver al tema de fútbol que tiene relación con el COVID, es que tendrían que confirmar oficialmente desde el Calda la situación de Dairo Moreno, porque lo que escribió Esteban, a mí me parece un acto de irresponsabilidad, ¿ya? Que si Dairo Moreno sabía, o el Calda sabía, que Dairo Moreno estaba positivo para coronavirus, pues hayan permitido hacer todo ese tipo de labor de promoción, ¿no? con Dairo Moreno, todo ese tipo de promoción con Dairo Moreno, pues anunciando la llegada de Dairo Moreno, que indudablemente para mí, para mí, es la gran contratación post-pandemia en el fútbol colombiano. Pero es que dice acá que estuvo de fiesta, que promociones comerciales, que salidas públicas, pero por favor, ¿cómo así? Yo no sé. O era que no sabían. Sí, yo no sé, y es otra inquietud que tengo para el médico. A ver, ¿es tan grave? ¿Es tan vergonzoso? ¿Es tan qué? La comparación del coronavirus con el SIDA es que le están dando un tratamiento igual. De pronto eso se ha mejorado un poquitico, se ha madurado tantico, pero aún la gente tiene muchas reservas para decir, hombre, mi hermano tiene SIDA, mi primo tiene SIDA, yo tengo SIDA. Y con el coronavirus estamos igual. Yo no sé si es lo mismo, pues, pero eso del coronavirus lo quieren tener como un misterio, ¿no? Hay gente que, mira, a mí me dio coronavirus, pero por favor, no me vas a nombrar al aire. Mira, que mi hermana o mi tía tiene coronavirus, pero por favor, no lo vas a decir al aire. Entonces yo quiero saber si tienen algún grado, pues, de parecido el SIDA y el coronavirus, como para que haya tanto misterio, entonces los equipos también se niegan a decir tanto jugadores o tal jugador y le toca al periodista estar echándole ojo al asunto por aquí, por allá, y de pronto hasta inventándose cosas fuera de la realidad, ¿cierto? Pues sencillo es que eso, ante una pandemia, no es pecado. Si es una pandemia, imagínate, una pandemia, entiendo, y quiere decir para todos y para todo el mundo. Eso es lo que yo quiero entender con esa palabra. Entonces, tanto misterio. Aquí estamos ahora preguntándonos, el Calda no ha dicho nada, que son tres jugadores, que son dos, que uno de ellos es el señor Dairo Moreno, que anduvo en cosas publicitarias, que anduvo en rumba, que anduvo en esto o en lo otro. Entonces, yo quiero saber si es tan vergonzoso, para llamarlo de alguna manera, si es tan vergonzoso tener SIDA y tener coronavirus, si son en la misma escala. No, lo que es vergonzoso es ser irresponsable. Sí. Eso sí es vergonzoso. Sí, es tan grave, quien sabiendo que tiene el coronavirus, arranca para una reunión, para una fiesta, o establece contacto con las demás personas. Es tan grave eso, como tan grave, quien sabe que teniendo SIDA, tenga relaciones sexuales, sin pedirle a la otra persona protección y sin protegerse de él. En eso sí creo que están igualitos. Ahora, aquí hay algo que quisiera también plantear y que ojalá el médico nos ayude un poco más adelante. Y es como, a ver, el Tolima aparece con una serie de positivos y toda esa historia que se dio, que primero 22, después 13, después 7, después ninguno, bueno, en fin. Ahora el Calda se está anunciando positivos. Sumemos eso a los positivos que traíamos de tiempo atrás. Entonces, uno se pregunta, yo me pregunto, las normas que rezan en el famoso protocolo, con la palabra de moda, bioseguridad, aprobadas para el fútbol, ¿se están cumpliendo? ¿Cuál es el control que le están dando a eso? ¿Cómo se trabaja en el América, se trabaja en el Cali? ¿Cómo se trabaja en el Cali, se trabaja en el Quindío? ¿Cómo se trabaja en el Quindío, se trabaja en Millonario, se trabaja en Junior? ¿Hay una unidad de criterio para eso? ¿Y cómo se está controlando eso? Porque yo te digo, yo estoy realmente inquieto, yo no digo preocupado, pero sí inquieto, de ver cómo van apareciendo o van apareciendo, en un lado, en otro no. Entonces, yo me pregunto, ¿será que no hay un control realmente efectivo sobre ese tema? No del coronavirus, porque de eso no tiene control nadie. No, sobre los protocolos, sobre el cumplimiento de esos protocolos. No, sí, muy interesante, líder, claro. Estamos absolutamente identificados. Aquí, a ver, voy a mirar para no pecar, para no pecar. Hace un par de días, y lo dije al aire, él me pidió que omitiera su nombre. Un amigo que está vinculado con el tema de la salud. Él no es médico, él no es especialista, él no es nada que tenga que ver con el campo de la medicina, pero sí con otras áreas, con otras áreas, donde él debe visitar las clínicas, los centros asistenciales, los hospitales, etcétera, etcétera. Y me dijo, hace un par de días me escribió, me puso el siguiente mensaje, buenas tardes, sin decir mi nombre, don Marino, recomiende hasta la saciedad a la gente que se cuide carajo con esto de la COVID-19, ya no tenemos cupo y no hay dónde remitir pacientes COVID. Las cifras las están disfrazando, por Dios, pueblo caleño, cuídate, no hay cama para tanta gente. Fue lo que me escribió este amigo hace un par de días. Pues resulta que ayer leo un trino de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. Atención, se declara alerta amarilla en la red hospitalaria del departamento, debido al comportamiento de las últimas semanas en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo para la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual seguirá con monitorización permanente. Es decir, el hombre no me habló por hablar. Cuando me lo dijo por acá, hace un par de días, por debajo de cuerda, pues estaba en lo cierto porque ayer mismo la Secretaría de Salud del Valle del Cauca ha entregado esta alerta amarilla. Es decir, qué importante, qué importante, qué importante que la gente comprenda que esto no se ha terminado, que esto no se ha ido, que esto no lo hemos vencido todavía, y que hay una sola forma de vencerlo, que es guardando las medidas o aplicando las medidas de seguridad ya conocidas. Sí, así de sencillo. Es la única forma. Porque aquí dicen, por aquí en el Valle del Cauca, por aquí en Santiago de Cali, andan los rumores por ahí, que posiblemente en el mes de octubre vuelvan a cerrarse todas las puertas. Lo que sería, pues, fatal. Pienso que un lío de orden social ya, hermano. De orden social. Pero qué se puede hacer cuando la gente, como decía el popular Eber Castro, mi estimado líder, se pasa la advertencia por la faja. Mire, yo toqué un tema ayer, porque hay cositas que la gente mira pero no ve. Es muy diferente mirar a ver. Y me puse a ver ese informe que todos los días se entrega el Ministerio de la Salud con relación a cifras de recuperados, de contagiados, etcétera, etcétera. Hermano, hasta hace dos o tres meses, eso tenía once mil quinientos RTs y de pronto ocho mil o nueve mil me gusta. Ahora lo miro y no tiene más de trescientos RTs. Es decir, la gente como que se ha relajado y entonces ya ni siquiera las cifras me importan. Lo que fue de tanto impacto y que causó, pues, tanto pánico, un pánico que nos sirvió para cuidarnos. Pues ahora resulta que ya vale hongo y ve uno como la gente, pues, ahí de chéveridad, de cultura azteca, comienza a abandonar los protocolos y medidas de seguridad, seguramente creyendo que esto se acabó, líder. ¿Ha notado eso? Claro. Y lo he notado desde los medios de comunicación, desde los noticieros de televisión. Es que yo recuerdo que todos los noticieros de televisión arrancaban con el tema del COVID. Arrancaban con las cifras del COVID. Arrancaban con las recomendaciones para cuidarnos del COVID. Hoy, hoy es una noticia de sexta plana. Hoy es más importante, son más importantes otras cosas. También para los noticieros se volvió paisaje. Se volvió una noticia complementaria. Si hay tiempo, la pasamos. O no. Aquí es más importante, son más importantes otras cosas. ¿Por qué? Porque en este país todos los días hay una noticia distinta. Claro. Todos los días hay una noticia distinta. Ahora, pero esto que debería ser prioridad, porque es de salud pública, no, los noticieros la abandonaron. Ya no les interesa. Ahora, si por ahí... O si les interesa, la presentan ahí a cualquier hora, después de Linda. Ahora, si por ahí los noticieros ya no le encuentran a esto, si los noticieros ya no le encuentran rating y consideran más importante pues hablar del canazo de Uribe Vélez, de Cepeda, y de todo este relajo, y de todo este relajo en el que vive Colombia, si les interesa más eso, si les genera más rating eso que hablar de la pandemia, pues perfecto, que se olviden los noticieros. pero nosotros no podemos olvidarnos de la pandemia. ¿Sí? No hay tal culebre pelos, que ese es el llamado que hacemos aquí, no nos olvidemos que eso está vivo. Sí, eso está vivo. Eso está vivo y nosotros no podemos alimentar de los medios de comunicación. Eso no tiene todavía fecha de vencimiento, eso no tiene caducidad. ¿Sí? Ese es el asunto. Ah, si para los medios televisivos, para los medios de comunicación, eso ya no genera rating, vaya y venga. Pero para nosotros debe tener rating permanentemente, ¿ah? Pero no es solamente el rating, es el servicio, hombre. Es el servicio a la comunidad. Nosotros somos un medio de comunicación, un medio de comunicación que se debe a la comunidad y a la comunidad hay que prestarle servicio. No, eso es lo que menos importa. No, entonces, sí, la gente se relajó, claro que la gente se relajó. Y la gente se relajó porque primero, no lo, primero tiene una necesidad de irse a la calle, a trabajar, a buscar el día a día porque esto está muy, esto está muy bravo. Como me dijo un amigo mío un día, la calle está muy dura. Hay que salir a buscarla. ¿Sí o no? Y si a eso usted le suma que ya no es información de primera plana en los medios de comunicación, particularmente en la televisión la gente dice, no, eso ya pasó. Sí, claro. Esa es la conclusión que saca la gente. Mira, hay una irresponsabilidad. Yo he sido el primero en entender pues no del país, no, ni del Valle, ni de Cali. Cuando digo, pues, frente al espejo, que ya somos dos, he sido el primero en entender que a mi casa y a la suya y a la de cualquiera únicamente llegan cuentas de cobro y facturas. Es lo único que llega a la casa de cada uno de nosotros. La plata está de la puerta de nuestra casa hacia afuera. significa que tienes que salir a tu trabajo, a tu actividad, a enfrentar tus negocios o a tu rebusque. Porque a la casa únicamente llegan cuentas de cobro, facturas. pero el dinero ese lo consigue de la puerta para afuera. Pero como eso tiene que ser así y no lo vamos a cambiar, pues cambiemos nosotros, hermano. Cambiemos nosotros en nuestro comportamiento. Cambiemos nosotros en nuestros hábitos y entonces adaptémonos a una nueva vida. Porque es adaptarnos a una nueva vida. Sí, claro, claro. Hay un adminículo que ya es tan importante como las medias, tan importante como los calzoncillos, como los sostenes, como la blusa, el pantalón, la falda o la camiseta o los zapatos que se llama tapabocas. Tapabocas. Y usted que no recibió garrote desde niño por no lavarse las manos, pues ahora que ya no es la época del garrote pues por lo menos que sea la muerte la que le obligue a lavarse las manos permanentemente. Sí, porque a uno y yo creo que Doña Cruz aplicó contigo la misma que aplicó Doña Merceditas conmigo. Vaya a lavarse esas manos ya. Como de muchacho le gusta a uno comer con las manos, no con los cubiertos. Sí, entonces terminaba uno con esas manos grasientas a tocar paredes y de todo, entonces inmediatamente estaba ahí la vieja con la correa se lava esas manos ya. Pero qué tal. Como hoy en día eso no funciona y hay gente que sigue así porque le faltó perrero de pronto, entonces ya no es el tema de ensuciar el mueble, ya no es el tema de engrasar las paredes, el tema es cuidar tu vida, a ver si de pronto eso ya a la gente la habitúa, ¿no? A la importancia de lo que es el aseo en esa parte del cuerpo que es la que más contacto tiene con todo. Yo creo que los hombros, que el pecho, que ninguna otra parte del cuerpo tiene más contacto con todo que las manos, ni siquiera los pies, las manos. Es la parte del organismo humano que para mí tiene más contacto con todos los elementos y todas las cosas que nos rodean, salvo pues que alguien me diga, no, es la cadera la que tiene más contacto. Bueno, no es para discutirlo, líder. Sí. Hombre, antes de seguirte quiero darte una información de último momento sobre el fútbol suramericano. Acaba de renunciar Ramón Díaz a la dirección técnica de Libertad de Paraguay. Tiene vergüenza, tiene vergüenza porque resulta que Caracas lo arregló. Le ganó Caracas y le ganó en Venezuela. Y el de acá que lo liquidó Caracas fresco como una lechuga. Claro. Caracas le ganó allá en Caracas dos goles a uno. ¿Ya? Y entonces Ramón Díaz es la información que tengo en este momento acá de último de último instante. Ramón Díaz ha renunciado a la dirección técnica de el Caracas. No, de Libertad. Perdón, de Libertad. Solicitó una reunión con la parte directiva y les dijo hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Es así, señor, es que es un tema de dignidad. No es un menosprecio por el fútbol de Venezuela. No, sino que es un tema de dignidad, viejo. Ese Caracas, ¿a quién le dio sopa y seco en Colombia? Cuéntame, a ver que a mí se me corren los compases. ¿Al Medellín? ¿Al Medellín? ¿Quién dirige al Medellín? ¿Al Medellín? ¿Qué querés? ¿Quién dirige al Medellín? Bobadilla. Que a mí se me corren los compases. ¿Bobadilla dijo algo sobre eso? No, 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 todo lo contrario, se levantó, como dicen los muchachos, cachucho de la rueda de prensa por una pregunta que alguien le hizo, que se estaba pensando en renunciar y el hombre salió y se fue. Yo digo una cosa, hola, ¿por qué razón no tiene que echar a uno, uno mismo, uno mismo debe ser consciente de sus éxitos, de sus fracasos? Eso que dice el señor Ramón Díaz llama dignidad, dignidad, bien, claro que esa palabra en Colombia, no sé. Duro, hay que borrarla del... Sí, la RAE que no la mande para Colombia. Hagamos una pausa líder y entramos... Le voy a decir esto para que vamos a la pausa. América Católica. Y para que nos metamos ya de lleno en el tema deportivo. Nos hemos relajado tanto y somos tan irresponsables algunos en los medios de comunicación que esta mañana vi, cuando revisé acá las noticias y esto y vi las tendencias de Twitter que una de las tendencias de Twitter es Eduardo Luis y bueno, ¿y ahora qué hizo este bárbaro? Porque siempre es tendencia por barbaridades. ¿Qué hizo este bárbaro? Y decirle que es que el señor Eduardo Luis en una discusión con Juan Felipe Cadavilla en un programa que tienen ellos por la tarde dijo que la pandemia ya había terminado y que en Colombia manejamos mal el tema de la pandemia cuando en Colombia llevamos 25.000 fallecidos por el tema del coronavirus. yo me quedé pensando hola y a estos nadie les pone control ni a estos ni a los otros parodiando al maestro Guillermo Arriaga ni a los otros 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 ya regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡AYLAROJA! tomémonos un tinto y abrázame que te limpias lo que quieras tomá un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quieres tinto ¡AYE! ¡Vuela que, vuela que te la pinto pinto, pinto Tomemos café, tomémonos un lindo, seamos amigos. Café Águila Roja, Águila Roja. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus. Arepas B, calle 17, número 2624, Barrio Santa Elena, Domicilios, 300-512-6767. 300-512-6767. Mis errantes vivencias, el libro de Marino Millán. Once historias inéditas, plenas de romanticismo, drama y buen humor. Mis errantes vivencias, una obra de Marino Millán. Solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012.com FSS te acompaña en tus nuevas aventuras, conquista destinos sin tu bicicleta, con prendas cómodas y frescas. Porque ahora FSS también es ciclismo. Adquiere los uniformes para tu deporte favorito con la calidad y el diseño de FSS. Porque en ciclismo, francamente somos superiores. Encuéntranos www.fss.com.co ¿La deuda si la falta de plática no lo dejan tranquilo? No se preocupe, Credinomina es la solución. Préstamos para pensionados, empleados públicos, policías, militares y guardas de tránsito. Y ahora, préstamos para empleado de empresas privadas. No necesita fiador. Aceptamos reportados en data crédito. Cuotas desde 20 mil pesos por millón. Informes al WhatsApp 350-828-8888 y al 882-9242. Credinomina, préstamo ágil, fácil y seguro. www.credinomina.co Credinomina M3 Estéreo La calidad no se improvisa, son dos máximos. Frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán. Siempre nuestra cita después de las 11 de la mañana. Vamos hasta las 12 del día, los sábados, después de las 11 de la mañana. Estamos en el canal de YouTube, Frente a Frente TV. Bueno, Marino, yo sé que este es un tema que vas a tratar con los muchachos ahora más adelante, pero no me dejes en ascuas. Entonces, ¿qué opinas de lo que pasó con el América y particularmente lo que dijo el señor Juan Cruz Real al término en la rueda de prensa cuando indicó que el equipo estaba doma a man y que en la parte física y que la nómina es corta? Mira, Rafa, creo que lo comentaba ayer o hace un par de días, no volví a escuchar la rueda de prensa de los técnicos de fútbol. Razones. Porque es que, hermano, te quieren vender un partido que tú no has visto. Y me parece que el fútbol es tan simple, porque así lo define el fútbol, como algo muy, pero muy simple. Donde cualquiera fácilmente puede detectar si juegas bien o mal, sin entrar en mayores detalles, sin enredarnos la vida. Si el partido es malo, todos tenemos que considerar que el partido fue malo. Si el partido es bueno, todos tenemos que considerar que el partido fue bueno, independiente del grado de conocimiento, del grado de sabiduría sobre el particular que tenga cada uno. Entonces, viejo, cuando todos vemos lo mismo, yo me resisto a aceptar que una sola persona venga a pretender cambiarme la lengua por un alpargate. Venga a pretender hacerme comulgar con ruedas de molino. Entonces, tomé esa decisión, no escucho más a estos técnicos que quieren, pues, decirle al resto de la gente lo contrario de lo que uno vio. Sin entrar en profundidades, ¿no? Sin entrar en profundidades, simplemente en el concepto bueno o malo, no más. Y entonces, hermano, cuando ves un partido donde el equipo que te interesa o el equipo que te corresponde analizar porque es el de tu tierra ha jugado mal y sale un señor de estos con todo el respeto que merece a decir que ha jugado muy bien, viejo. Ahí ya me va dando una cosita, ¿no? Una cosita, un malestarcito que de pronto me lleva a decir barbaridades. Pero que si las dijera seguro que se ajustaban a la realidad. O sea que no me entero de lo que haya dicho anoche. Simplemente por ahí lo que leo en redes sociales, lo que Jarito laí intrina cuando toma unas cuantas frases de los señores técnicos. ¿Sí? Y además te quiero decir, líder, a mí me gustan las cosas, a mí me gusta todo desde el comienzo. Está todo desde el comienzo. Por eso admiré tanto a Diego Rivera. Ese gran muralista mexicano que un día se casó con Frida Kahlo. Y como Diego Rivera se caracterizó por ser un mujeriego de aquí a la China. Cuando se van a casar, Frida Kahlo le pregunta si le va a ser fiel a lo que le dice como tiene que ser desde el primer día antes de contraer el matrimonio. Le dice, de mí no esperes fidelidad. Espera lealtad. La señora aceptó esa condición y se casó con él. Entonces, si el técnico el día que llega me plantea todas estas cosas, ¿sí? Yo digo, bueno, este hombre sabe el terreno que está pisando y nos está diciendo de una vez qué es lo que se viene. Pero cuando llegan los técnicos, pues, y ese primer día dicen que se realizó su sueño porque él dirigió al Real Madrid, dirigió al Bayern Múnich, dirigió al Manchester, pero que siempre su sueño fue dirigir el América o Millonarios o Deportivo Cali o Nacional. Entonces, viejo, ahí es cuando digo no me crea tan tetón, mi negro, porque esa primera rueda de prensa es para exaltar la grandeza del equipo, es para exaltar la grandeza de su hichada, es para hablar de ese compromiso que tiene con esa tradición de éxito de ese equipo. Y no me habla nunca de que la nómina es corta, de que esto, de lo otro. Entonces, viejo, ¿no me puede salir después de tres, cuatro o cinco partidos con nóminas cortas, con pandemias, con esto, con la cantidad de partidos que se juegan, que están cansados los muchachos? No sé si me hago entender, líder. Sí, no, está clarísimo, está clarísimo. Es que yo creo que uno no se podría llamar a sorpresa, ¿no? Hay equipos de equipos, hay equipos con historia, hay equipos con alcurnia, hay equipos con abolengo, hay equipos con hinchadas. Entonces, uno tiene que medirlos, tiene que medir qué tipo de personajes, de técnicos o jugadores llegan a esos equipos. porque si no, pues, quiere decir que se está equivocando la gente que hace ese tipo de contrataciones, estoy hablando en este caso de los directivos de la América. El señor Juan Cruz Real, creo que alguna vez lo conté acá, no lo conozco, no lo conozco. Simplemente, cuando el señor Juan Cruz Real llegó a la Alianza Petrolera, a mí me llamó la atención ese nombre, y bueno, ¿y este de dónde viene? Y llamé a Orlando Ferreira, Carlos Orlando Ferreira, amigo mío hace muchos años, lo llamé, le dije, bueno, ven, contame, ¿y este de dónde lo sacaste? No, él era profesor de una escuela de fútbol en los Estados Unidos, y como Carlos Orlando viva en Estados Unidos, entonces, era profesor de una escuela de fútbol en Estados Unidos, y tipo interesante en la formación, en la vaina, y lo que yo quiero, y tal, y Pascual, listo, lo trajo, lo puso en Alianza, lo sacó de Alianza, algún día le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, no, hubo cosas que no me gustaron, hasta ahí nomás, se va para Jaguares, aparecen Jaguares, ¡Jaguares! Hombre, con ese recorrido, ponerse el buzo de entrenador de la América, no, 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 sinceramente, allí hay una, una gran equivocación, pienso yo, que hay una gran equivocación, pero por eso te pregunto, ¿no? Por eso te pregunto, aquí estoy leyendo un trino del doctor Edgar Navia, tu gran amigo, porque hubo una pregunta de Iván Mejía sobre quién era más malo, en ese estilo que tenía Iván de preguntar, si Pedrito de Portugal, o Juan Cruz, y contesta el doctor Navia, Pedrito era malo, pero humilde, Cruz es perverso y prepotente, Pedrito no tenía equipo porque tenía la interna destrozada, Cruz tenía equipo y jugadores, en un mes acabó con todo lo construido, teníamos un medio sólido que se reflejaba en una buena defensa, esto lo dice el doctor Edgar Navia, no me vayan a decir que lo dije yo, esto está escrito, hoy es una murga y un hueco, tenaz, para un equipo como la América, eso es tenaz. entonces el líder para complementar todo este verso con el que llegan a los equipos, además, porque también se le pregunta, ¿no?, al técnico, pero profesor, de la nómina salieron fulano, mengano y sutanejo, lo van a reemplazar en la pregunta siempre del periodista, al técnico que llega, de cualquier equipo, a lo que siempre responde el técnico, cualquiera que sea y de cualquier equipo también. Sí, se han ido, pero la cantera que tenemos, los jugadores que tenemos, ¿no?, nos llevan a pensar que estamos para lo más grande y tres o cuatro partidos después, entonces hay que decir que es que uno jugando con Sánchez, ¿no?, ¿cierto?, que uno jugando con fulano de tal, que es muy complicado así, ¿no?, que jugando con moreno, que es un chico de buena condición, pero que le faltan no sé cuántas horas de vuelo, no, viejo, por el amor de Dios, por el amor de Dios, ahí me encantaría un técnico que llegara acá, digamos, estamos en el caso específico de la América, vengo a asumir este reto, que puede ser el más difícil hasta ahora de mi vida, porque resulta que este equipo que fue campeón, prescindió de los servicios de Volpi, que fue determinante, prescindió de su goleador, se fue a Pizano, que era determinante en la mitad de cancha, en la fabricación, elaboración de fútbol, y tengo una cantidad de jovencitos que están en formación, entonces, con esto vamos a ver hasta dónde podemos llegar, sí, entonces, ya ese tipo me da unas bases bien interesantes, pero es que yo no puedo salir ahora con que la nómina está corta, viejo, es que no la cortaron anoche, no puedo salir con que Moreno, con que Sánchez, que Fulano, Mengano y Sotanejo están todavía en el embrión, y echar carretas de cansancios y de cosas, yo no voy a descalificar al señor porque es que no tengo cómo descalificarlo de manera tan rotunda, pero te quiero decir, el América de anoche ha jugado muy mal, pero ha jugado muy mal, yo por eso en mi comentario o mi comentario de YouTube lo encabezo de nuestro canal de M3 Producciones, América rescató un punto porque era que tenía que perder los tres puntos, se encontró con una circunstancia de juego que se presenta en el fútbol, que fue al minuto 4, un error gravísimo de ese arquero de Ituro, que malo es, que hace un despeje y se lo entrega nada menos que a Vergara y Vergara que sí tiene oficio, pues se la puso donde era y marca América su primer gol al minuto 4. Las circunstancias de juego no terminan ahí porque tres minutos más tarde al minuto 7 se da una pena máxima bien sancionada en favor del rival, una pena máxima que atajó el amigo Graterol con un pésimo cobro del señor Agüeta. Entonces imagínate en siete minutos donde el rival te regala un balón que define muy bien porque, repito, el tema no es que te regalen el balón sino que una vez recibas el regalo sepas qué hacer con el regalo. Define muy bien Vergara, tres minutos más tarde viene la acción de penalti que es la más cercana a un gol, la acción más clara de gol se llama penalti, en favor del rival ataja Graterol y ahí en adelante viejo, pues imagínate si está el panorama despejadito, pero hay que decirlo que ese otro equipo tuvo un colectivo superior, le quitó la pelota a la América gracias a unas buenas atajadas de Graterol no altera el resultado hasta los 34 minutos que es cuando Sanpedri recibe un centro de izquierda mata al lenteja de Segovia empata el partido le invalidan un gol legítimo a ese equipo que fue legal no era fuera de lugar y bueno y lo que todos ustedes ya vieron y después se va de la cancha Ramos después se va de la cancha Vergara y ya esto viejo se va de la cancha Sierra y ya esto viejo se pone como se puso entonces cuando termine el partido yo me dije caramba América rescató un punto porque tenía que haber perdido los tres se está jugando muy mal yo no costumbro decir que el equipo no juega nada los equipos siempre juegan a algo y ese algo pues no es bueno o no es siempre bueno puede ser malo entonces América ha jugado muy mal frente al equipo de Universidad Católica porque no le veo mayores argumentos futbolísticos lo encuentro como un equipo que está jugando a lo que salga y en el fútbol a los trompicones a los empellones a los empujones ah de pronto se gana un partido de esa forma con eso que la gente pide dice huevo huevo de pronto de huevo huevo se puede ganar un partido pero de huevo huevo no se puede ganar siempre ni de huevo huevo se puede llegar a un título aparte del tal huevo hay que jugar al fútbol hay que jugar al fútbol y América no tiene generación de fútbol no tiene eso tan importante elaboración de juego no lo tiene el equipo no sé si tú añades algo más no 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 yo simplemente escucho porque qué tal no no yo escucho mientras estabas hablando estabas recordando algo que leí anoche claro que te quiero anotar lo siguiente no te quiero anotar lo siguiente no todo fue amargo viendo el partido no todo fue amargo hubo algo de lo que me reí mucho durante todo el partido no te diré de qué pero hubo algo de lo que me reí mucho y no fue de la actuación ni de América ni de Católica y punto cadeneta punto prosigue no pero no me dejes así no te dejes así como así no es mi costumbre solo te digo compartí compartí no hasta ahí llegó líder solo te digo que en medio no de esa desazón de ver esa América tan jugando de una manera tan horrible sí pues sí hombre me divertí mucho en los 90 minutos no te digo la razón por la cual me divertí pero no tiene nada que ver ni con el resultado ni con la actuación de América ni la actuación de Católica hasta ahí llego creo entender por dónde vas resultó bastante divertido síguele bueno no te iba a decir que leí anoche algo que me que me impactó y que traté de de aplicarlo ¿no? porque uno va leyendo las cosas y trata de aplicarlo a lo que conoce a lo que ha visto leí anoche en el libro de Viloro que estoy terminando ¿ya? Juan Viloro el escritor mexicano que tanto gusta del fútbol y en su libro Dios es redondo leí ayer algo que que me llamó la atención cuando un equipo y cuando los dirigentes del equipo no le dan a la hinchada lo que la hinchada espera la hinchada se siente traicionada dura ¿no? durísima pero es verdad lógicamente es que mira aquí estoy leyendo a José Alberto Ortiz el colega de Caracol dice argumenta el técnico del América Juan Cruz Real que tiene nómina corta y que debió terminar con Moreno Sánchez y Quiñones como solución eso lo sabía cuando aceptó su cargo ya conocía de las bajas y las herramientas que tendría ordena el equipo profe le dice José Alberto Ortiz exactamente lo que estamos hablando exactamente lo que estamos hablando porque te digo cuando un equipo juega mal está jugando mal cuando un equipo no tiene orden táctico cuando uno tiene variantes tácticas lo vemos todos hombre lo vemos todos y cuando juega muy bien cuando tiene generación de fútbol etcétera etcétera también lo vemos todos esto no es pues un trasplante de corazón esto no es una operación de cerebro donde únicamente pueden intervenir los que saben el fútbol tiene esa bondad que hasta los que no tienen ni idea de esto pueden fácilmente decir están jugando bien o están jugando mal que no profundicen por el desconocimiento porque no conocen los términos vaya y venga pero el concepto de bueno o malo sí es general para los que muchos saben para los que simplemente saben para los que no nada saben ahora cuando la gente se siente traicionada la gente reacciona sí claro en el fútbol y en todo la gente reacciona simplemente para dejarlo ahí óigame esta noche Medellín frente a Boca Juniors le voy a dar a conocer la formación estas vainas hombre estas vainas que yo la respeto siempre que siempre la respeto vi unas pancartas con las que recibieron a Boca la de Quintero esta es la tierra de Quintero que no te olvidarán nunca de ese tal tal hermano viejo otra película sí qué hacemos con las pancartas si llega a Boca y le mete una pela a Medellín pregunta eso es parte del folclor de la gente mira ya te voy a decir respetándolos a todos sí claro pero todos los cuatro volantes que tiene el Medellín y no hacen un Quintero pero no hacen medio si tenés a Quintero en tu nómina ah saca las pancartas no no y si es un equipo ganador esta noche esta noche esta noche Boca esta noche te vas a encontrar con Quintero te pintaremos otra vez la cara vale bueno vea pero si no tenés pero si no sacas un cuarto de Quintero entre cuatro jugadores joder formación del Medellín esta noche arquero Andrés Mosquera Marmolejo Didier Delgado alejos que está Didier Delgado el que yo vi con peluso Jesús David Murillo Andrés Cadavid que es la figura del Medellín como te parece Jaime Giraldo un muchacho uruguayo italiano que han traído a llamar Walter Rodríguez que le va a tocar trotar bastante ahí Larry Angulo Javier Reina que barbaridad Javier Reina Javier Reina me recuerda a mí una respuesta que algún día le escuché a Ricardo Alarcón Alarcón cuando trabajamos en Cali te acordás de tantos años cuando Alarcón era comentarista deportivo un día le dieron el premio a la revelación era como el tercer cuarto premio que le dieron como revelación del comentario cuando lo recibió dijo y cuando sería una realidad Javier Reina hace rato te estamos esperando en todo el equipo por donde pasó Edwin Mosquera Israel Escalante y un Carlos Monge que trajo Aldo Badilla que pareces primo o sobrino no sé qué diablos bueno le toca esta noche frente a Boca le toca esta noche frente a Boca que no trajo pues técnico el ruso se quedó en Argentina viene Leandro Somoza como asistente técnico va a jugar Esteban Andrada Franco Jara Carlos Zambrano Carlos Izquierdoz Emanuel Mas Paul Fernández Jorman Campuzano Eduardo Salvio Gonzalo Maroni Carlos Tevez y Franco Soldano ahora el partido para el Medellín es un partido trascendental porque es que no solamente esta noche el Medellín puede quedar eliminado de una vez del grupo H de la Copa Libertadores sino que lo dejaría totalmente comprometido en lo que puede ser una clasificación a Copa Sudamericana es decir que esta noche si el Medellín pierde con este equipo de Boca se queda por fuera de Copa se queda por fuera de Copa Sudamericana y ahí lo que va a pasar allí bueno por eso dije y si eso pasa que hacemos con las pancartas de Quintero claro esto simplemente como una cápita la gente tiene derecho a hacer lo que le parezca ojalá le vaya bien a Medellín ojalá es un equipo colombiano si no hay un equipo colombiano y esperemos que le vaya bien pero es lo mismo Marino es lo mismo que estábamos comentando el tema de la América es lo mismo aunque creo que Bobadilla pues tiene un poco de mayor recorrido ya Bobadilla por lo menos fue campeón de una copa Colombia ¿no? y Bobadilla fue campeón con el Medellín como arquero y tal pero una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa venga esta me llamó ¿usted cómo entiende esto? a ver dale a ver la Federación Chilena de Fútbol le solicitó a la Conmebol y FIFA y se lo aprobaron el correr el partido del martes 13 Colombia frente a Chile o Chile frente a Colombia para las 7 y 30 de la noche es una hora y media allí de de modificación de horario eso tampoco es trascendental pero lo que sí me llamó la atención fue el argumento no podemos jugar el partido a esa hora porque a esa hora va a hablar el presidente Sebastián Piñera es la primera vez que yo escucho eso yo sí recuerdo en el mundial en el mundial 2014 un partido de Brasil que lo ocurrieron porque coincidía con el horario de una telenovela que en ese momento era furor entre los más de 200 millones de habitantes de Brasil ha venido a Brasil y lo movieron y lo tuvieron que mover eso es lo único que recuerdo pues pero porque hable un presidente sí porque otras cosas los presidentes especialmente los presidentes latinoamericanos tienen una gran particularidad los eligen las mayorías y luego en su gobierno también lo odian las mayorías ¿cierto? los presidentes de hoy Marino los eligen por tendencia de redes sociales por eso te recomendé la otra vez mírate el dilema de las redes sociales es un muy buen documental de Netflix y ahí te vas a dar cuenta de cómo se maneja la política hoy y como muchos de esos presidentes bueno no digo todos para no que pero a la hora de la hora a todos son elegidos por tendencias de redes sociales ¿qué tal? tendencias de redes sociales en este periodismo like que necesita likes bueno Oliver una campaña una campaña te voy a contar aquí rapidito una campaña política que hoy quiera triunfar tiene que mirar a través de las redes sociales particularmente de Facebook cuál es la tendencia de la gente y los grupos de tendencia para comenzar a bombardear información a esos grupos de tendencia que están pro y a los que están en contra y allí miden las posibilidades sí o no y las estrategias para que la gente salga a votar por eso te digo mírala claro que amamantar es lo que va a generar votos pero será tema de otra oportunidad mi estimado líder porque como dijo Nico Demos ahí nos vemos chau chau bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente la calidad la calidad la calidad con la calidad Gracias por ver el video